Y vamos a hablar de una democracia imperfecta, ¿no? La grieta en la Argentina hace estragos realmente. Y un sector donde hace fuerte estrago es el Congreso de la Nación, ¿no? La falta de sesiones. Es cierto que es obligación del oficialismo convocar, reunir a los legisladores y llevar adelante el ritmo que tiene el Congreso. Pero también es cierto de que hay un oficialismo que no tiene mayorías, que tiene que hacer una construcción, ¿no es cierto?, acabada de política día a día para poder sentar a los legisladores en la mesa y que si alguna vez Mauricio Macri, siendo titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logró manejar esas mayorías y trabajar siempre en minoría en el aspecto legislativo, hoy parece el tema ser mucho más difícil. La realidad es que en lo que va de este ejercicio 2018 solamente se aprobaron 32 leyes. Quedan tres semanas todavía, me dirá usted, pero bueno, no hay convocatoria extraordinaria. Entonces la realidad es que quedan solamente hasta fin de mes para terminar con la extraordinaria. En 1983 fue el único año donde se sancionaron menos leyes, solamente fueron 21. Pero es un ejercicio que no lo podemos tomar en serio. El 83 es el año que asume Raúl Ricardo Alfonsín y estamos computando un año legislativo donde solamente se ha tomado ese mes de diciembre, una parte del mes de diciembre y se sancionaron 21 leyes. En 1987 fue el año de menos leyes, solamente fueron 57. O sea, 25 más que las actuales. Dicen algunos sabedores que si se logra sesionar dos veces, pasado mañana por el tema del presupuesto y el día 21, como se especula que se va a convocar, se pueden sancionar entre 10 y 20 leyes. O sea, en ninguno de los casos estarían llegando a las 57, que fue el mínimo de 1987. ¿Cuál fue el promedio de los últimos 34 años? Fueron de 126 leyes, algunos picos de 197, como fue en el año 2014, en otro año como fue en el año 1986, fueron 183 las leyes aprobadas. Los más bajos, 2005 y 1995, con 65 y 67 normativas respectivamente. O sea, estamos frente al año, al peor año legislativo desde el retorno a la democracia, y esto no hay duda. Habrá sesiones el día miércoles, reitero, y el 21 de noviembre. Se calcula que no se va a llegar ni remotamente a los valores que hablamos. De los 32 proyectos que se han aprobado hasta el momento, en el año 1900, el 2018, perdón, solamente 7 fueron iniciativas del Poder Ejecutivo. Esto da un 22%, es el valor más bajo de iniciativas del Ejecutivo que se aprobaron. En 1997 fueron el 32%. Este por lejos es el más bajo, una actividad prácticamente nula en el Poder Ejecutivo respecto de buscar sanciones para el Poder Legislativo. El total de sesiones en este año 2018, solamente fueron 26 las sesiones. El Congreso estuvo prácticamente parado, es la menor de la era Macri, nunca hubo algo tan bajo. En el 2015 hubo 23 sesiones, en el 2011-24. ¿Por qué pasaba? Eran años electorales donde se elegía presidente. Normalmente estos son años con actividad legislativa baja, pero esto se va a dar recién el año que viene. Se especula que el año que viene va a ser un año legislativo muy pobre, producto de que están todos enfrascados en la campaña. Si a esto usted le agrega que el año que viene parece ser un año que electoralmente, salvo 5 provincias, el resto, todos van a elegir en forma separada los gobernadores de cada distrito respecto del presidente, bueno, vamos a tener un año por demás complejo. Desde que se discutió el tema de la ley del aborto, en 3 meses y medio, no hubo ni nativo de sesión en el Congreso de la Nación. Estuvo prácticamente cerrado. Solamente hubo 2 sesiones. Una el 4 de julio, cuando se aprobó lo que se conoce como la ley Brisa, usted recordará, y la otra el 24 de octubre con el presupuesto. De ahí ninguna otra sesión. Realmente muy pobre la imagen que ha dado el poder legislativo hasta el momento. No hay unión que lo junte, no hay un poder ejecutivo que lo conduzca, y hay una grieta en la política argentina que hace que esta democracia que estamos viviendo hoy sea demasiado imperfecta.